Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales aquí en el youtube hoy es día 8 de junio del 2020 hoy se celebra a nivel mundial el día de los océanos el día mundial de los océanos es que andamos ensuciando esos los estamos festejando no sé si porque los ensuciamos o porque queremos dejar de ensuciarlos tú qué opinas bien vamos a hacer el resumen del resumen de efemérides recuerda que tenemos un blog que del cual estamos dando en la parte de abajo la liga de hecho son dos ligas a dos fases del mismo blog y allí puedes consultar más ampliamente las efemérides en la parte de arriba siempre coloco una ilustración rectangular grande donde pongo un resumen de las efemérides donde pongo algunas de ellas pero hay muchas más así que te diriges a la parte de abajo y las puedes ir leyendo consultando bueno comenzamos en 1517 el navegante juan de grijalva descubre en el actual estado de tabasco lo que ahora es méxico el río que hoy lleva su nombre el río grijalva que pasa en medio de la ciudad de la actual villa hermosa que es la capital del actual estado de tabasco en fecha anterior había yo dicho que cortés le había ganado a panfilo de narváez y resulta que en realidad no era el primero en llegar a la zona fue juan de grijalva si ya había explorado toda la costa de lo que es yucatán y había llegado hasta tabasco ya se andaba acercando hacia veracruz pero fue cortés el que llegó a la conquista bueno en 1812 es fusilado en celaya guanajuato un valiente y notable estratega insurgente poco conocido por la mayoría de las personas el señor albino garcía ramos los realistas descuartizaron su cadáver por órdenes de garcía conde su cabeza se colocó en una calle principal una de las manos se envió a guanajuato y la otra salamanca sus restos permanecieron insepultos durante los ocho años que los realistas dominaron la región albino garcía ramos héroe de la independencia poco conocido te recomendamos que consultes un poco más al respecto de este personaje bien a la que sigue 1816 nace en la ciudad de méxico manuel orozco y berra quien habrá de distinguirse como ingeniero periodista abogado funcionario público e investigador notable de la historia la geografía y la arqueología puro sabio tenemos aquí en méxico escribió entre otras obras el diccionario universal de historia y geografía apuntes para la historia de la geografía de méxico memoria para el plano de la ciudad de méxico historia antigua de la conquista de méxico y muchas otras obras más como si no tuviera nada que hacer se ponía a escribir murió el 21 de enero de 1881 bueno pasemos a la siguiente recuerdan que por ahí del día primero les comentaba que el señor mariano riva palacios y rafael martínez de la torre abogados fueron a defender a maximiliano de habsburgo que ya estaba prisionero de juárez bueno el día de hoy viajan hacia san luis potosí llegan a san luis potosí después de haber conocido el caso en querétaro para solicitarle que le perdonara la vida a maximiliano de habsburgo a lo cual juárez y su vicepresidente lerdo se muestra inflexible si los dos dijeron no al señor le toca fusilamiento bien vamos a pasar a otra efeméride nos vamos a saltar más de un siglo desgraciadamente no encontré muchas referencias de que mencionar entre este periodo o sea entre estas dos fechas la anterior que acabo de mencionar y la que viene en 1981 fallece en la ciudad de méxico la profesora y pedagoga adela formoso de obregón santa cilia ella estudió en la escuela normal para maestros la escuela americana y la escuela de música fue una persona muy preparada buscó mejorar la educación de la mujer mexicana por ello se le considera feminista en 1926 funda la primera orquesta integrada por mujeres en méxico y muchísimas otras instituciones como no se imaginan ustedes consulten más información en internet al para conocer a esta mujer tan interesante además fue reclamadora hasta que se casó pero bueno hizo mucha labor de fundación de apoyo a la sociedad de desarrollo hacia las mujeres había nacido el 30 de junio de 1905 pasamos a otro personaje en 2000 muere manuel espinoza iglesias uno de los empresarios y banqueros más influyentes del siglo 20 en nuestro país también fue filántropo tenía un dinerito de donde sacar y coleccionista de arte nació en puebla el 9 de mayo de 1909 bueno en el campo de la academia mencionaremos que en el año de 2004 fallece el filósofo mexicano leopoldo sea aguilar o sea porque hay un leopoldo sea padre él es el hijo quien fuera profesor emérito y doctor no honoris causa de la unam entre sus vastas obras figuran libros como el positivismo en méxico muy influyente en la cultura filosófica del país del año de 1944 y la filosofía como compromiso y otros ensayos fue un filósofo humanista al respecto tenemos una semblanza en el blog abajo de aquí te ponemos también la liga a esa semblanza que de hecho habíamos publicado en 2017 y la estamos reeditando en virtud de que google ya no deja revisar mucho material de hacia atrás del 2018 entonces mejor la estamos reeditando para que la conozcas bien pasamos a otra una última referencia de estas efemérides en el año 2018 abre sus puertas el museo morelense de arte contemporáneo llamado juan soriano que contiene obras de del artista juan soriano y de otros artistas nacionales y extranjeros te invitamos a que vayas a visitar este museo en cuanto puedas y te llenes de arte contemporáneo para que seas cada vez más feliz bueno hasta ahí le vamos a dejar en este resumen de resumen de efemérides mexicanas e internacionales ya sabes te vamos a pedir de favor dale like a este vídeo dedito arriba si por favor haz que la campanita suene para que te llame cada que mandamos uno de estos vídeos si déjanos algún comentario en la parte de abajo con gusto sabes de alguna efeméride que corresponda al día de hoy o a otro día déjanos un comentario al respecto lo podemos incluir nosotros aceptamos todo tipo de sugerencias la idea es explorar todo aquello que puede ser interesante conjuntarlo en nuestro blog y mandártelo por medio de un resumen como aquí bueno gracias se la pasen muy bonito